Música Liturgia para hoy lunes 21 de octubre Santa Laura de Santa Catalina de Siena Montoya Ayupegui Virgen Santa Laura Montoya Maestra de misión en América Latina Servidora de la verdad y de la luz del Evangelio Nació en Jericó, pequeña población colombiana, el 26 de mayo de 1874 Recibió las aguas regeneradoras del bautismo, cuatro horas después de su nacimiento Fundadora de la congregación de las misioneras de María Inmaculada y de Santa Catalina de Siena Falleció en Medellín el 21 de octubre de 1949 Canonizada el 12 de mayo de 2013 por el Papa Francisco Música Antífona Esta es una Virgen sabia y prudente Que salió al encuentro de Cristo con la lámpara encendida Oremos Dios de poder y misericordia Que elegiste a Santa Laura Montoya, Virgen Para propagar la fe entre los más débiles y alejados Concedenos por su ejemplo Que contemplando el rostro de Cristo Ganemos para Él Con la caridad Muchos hermanos Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Primera lectura De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Capítulo 2 Versículos 1 al 10 Hermanos Un tiempo estaban muertos por sus culpas y pecados Cuando seguían el proceder de este mundo Según el príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora actúa en los rebeldes contra Dios Como ellos También nosotros vivíamos en el pasado Siguiendo las tendencias de la carne Obedeciendo los impulsos del instinto y de la imaginación Y por naturaleza Estábamos destinados a la ira Como los demás Pero Dios Rico en misericordia Por el gran amor Con que nos amó Estando nosotros muertos por los pecados Nos ha hecho revivir con Cristo Están salvados por pura gracia Nos ha resucitado con Cristo Jesús Nos ha sentado en el cielo con Él Para revelar en los tiempos venideros La inmensa enriqueza de la gracia Mediante su bondad Para con nosotros en Cristo Jesús En efecto Por gracia ustedes Están salvados Mediante la fe Y esto no viene de ustedes Es donde Dios Tampoco viene de las obras Para que nadie pueda presumir Somos pues obra suya Dios nos ha creado en Cristo Jesús Para que nos dediquemos a las buenas obras Que de antemano dispuso Él Que practicásemos Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 99 El Señor nos hizo y somos suyos Aclama al Señor tierra entera Sirvan al Señor con alegría Entren en su presencia con vítores El Señor nos hizo y somos suyos Sepan que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño El Señor nos hizo y somos suyos El Señor nos hizo y somos suyos Entren por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre El Señor nos hizo y somos suyos El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades El Señor nos hizo y somos suyos Aleluya, aleluya, aleluya Bienaventurando los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos Aleluya, aleluya, aleluya Del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 12, versículos 13 al 21 En aquel tiempo Dijo uno de entre la gente a Jesús Maestro, dile a mi hermano Que reparta conmigo la herencia Él le dijo Hombre ¿Quién me ha constituido juez o árbitro Entre ustedes? Y le dijo Mire Guárdense de toda clase de codicia Pues Aunque uno Ha desobrado Su vida No depende de sus bienes Y les propuso una parábola Las tierras de un hombre rico Produjeron una gran cosecha Y empezó a echar cálculos Y diciéndose ¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha Y se dijo Haré lo siguiente Derivaré los graneros Y construiré otros más grandes Y almacenaré allí todo el trigo Y mis bienes Y entonces Me diré a mí mismo Alma mía Tienes bienes almacenados para muchos años Descansa Come Bebe Banquetea Alegremente Pero Dios le dijo Necio Esta noche te van a reclamar el alma Y ¿De quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí Y no es rico ante Dios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Oremos Al proclamarte admirable Señor en la Virgen Santa Laura Montoya Suplicamos humildemente a tu divina majestad que Así como sus méritos te fueron gratos De la misma manera aceptes el homenaje de nuestra liturgia Por Jesucristo nuestro Señor Antífona Ya llega el Esposo Salgan a recibir a Cristo el Señor Oremos Alimentados por la participación en los dones divinos Te pedimos Señor Dios nuestro Que ejemplo de Santa Laura Montoya Llevando en nuestro cuerpo la muerte de Jesús Nos esforcemos por unirnos solo a ti Por Jesucristo nuestro Señor Lectio Divina Oremos Padre Que sea tu Espíritu Santo el artífice de nuestra vida en comunidad Poniendo todo cuanto poseemos al servicio de tus hijos Nuestros hermanos En especial de los más necesitados De los muchos o pocos bienes Con que nos enriqueces cada día Que no dudemos en ponerlos a tu servicio Lectura La multitud por millares escucha a Jesús que se dirige a sus discípulos Animándolos a declarar públicamente su pertenencia a Él De pronto Uno de la multitud lo solicita en un asunto de repartición de herencias Jesús se niega a ser de juez o repartidor Y responde con una parábola que termina con una pregunta inquietante ¿Todas las cosas que preparaste? ¿De quién serán? El tema dominante es la ambición La codicia El deseo de acumular y tener más y más bienes Pero olvidando lo único importante La vida Ser rico para Dios Poner las riquezas a su servicio en el compartir con los demás Lucas habla de herencia De bienes De frutos De posesiones De lo preparado Terminos que pueden traducirse en general como bienes Pero cada una de estas palabras posee matices significativos La expresión Lo preparado Significa alistar Preparar Aquí sería Lo adquirido Lo recogido ¿De quién será? Todo parece apuntar a que lo adquirido No capacita para estar preparado para la hora del final La hora de la muerte La hora del encuentro con Dios Esta noche Jesús rechaza una búsqueda De acumulación de bienes y riquezas Que renuncia a compartirlos con el prójimo Llama la atención que la parábola es un monólogo No existe ninguna persona con quien dialogar En la vida de este hombre rico Por eso En cuanto sus bienes incautan su corazón No se encuentran preparados para evadirse de la noche Sino para ser devorado por ella Ha vivido en total insensatez Para meditar Nos encontramos delante de una parábola Que afecta a nuestro corazón Y lo despierta a una realidad Que solo Jesús puede poner al descubierto Tan descaradamente Lo que has preparado ¿De quién será? Se nos confronta en la noción de tiempo Que siempre parecerá corto Poco y limitado De acuerdo con la visión de Dios Sobre el ser humano Esta noche Ocuparnos en ser ricos Ante Dios Nos llevará a perder la noción del tiempo A no sufrirlo ¿Qué haré con los frutos de mi cosecha? Debido a que contamos y esperamos siempre También esta noche Con una presencia Que reclama nuestra persona No nuestros bienes Cuando vivimos la experiencia De comunidad Como seguidores de Jesús Estamos en el mundo para Compartir el fruto de nuestra cosecha No malgastando Placenteramente Las horas Descansa Come Bebe Alégrate Es más No nos complacemos Ni siquiera En precisarlas Vivimos siempre Dispuestos Preparados Sabiendo que todo tiempo Es oportuno Porque amamos Y valoramos Cada instante Total E intensamente Al compartir Con el hermano Los bienes Lejos de todo conflicto Por herencias Ambición Y codicias Reflexionemos ¿Cómo despertar conciencia Al interior De nuestras comunidades Acerca de que Solo sirve Lo que Se haya puesto Al servicio De los hermanos Lo que Haya salido Del corazón ¿A quienes Debemos Ocorrer Decididamente Con los bienes Que el Señor Nos bendice Hoy? Oremos Padre Que con tu Espíritu Santo Aprendamos Que lo adquirido Lo recogido No es para que En la última noche Nos pregunte Jesús ¿De quién será? Que su palabra Rasgue nuestro corazón Para abrirlo A la realidad De quien Está a nuestro lado De quien Necesite Contar con lo mejor De nosotros Amén Amén La verdad ¡Azola! Amén Las Amén Gracias por ver el video.